¿Dónde tú estabas metido, verduguita? Por ahí, dando vueltas por el mundo ¿Dónde tú estabas metido? ¿Por qué tú no estabas aquí? Yo estaba en Cuba Con un pantalón corto Una mujer tan linda como ella Pero tú no sabes qué es mi carne de peluche, mi hermano Mira qué disparate de hombre tú tienes ¿Cómo es tu nombre? Gigi Hermano, no me enamore la mujer Aguántate, compadre Tú me puedes enamorar todo lo que tú quieras Quisiera hacerle un fósforo que tú fueras una vela Para verte desvirtiendo cuando yo te dé candela Tengo 20 novia, contigo 21 Hasta ahorita la quiero igual Como a ti ninguna Si me salsa, no me salsa Si bojujo, no me enreda Tengo presión en Dios ¿En cuánto tú vendo los zapatos? Uno en 50 y otro en 25 Jajajaja Núñez Díaz, Autopark Tenemos todo tipo de piezas Para todo tipo de vehículos Americanos y Japonés Estamos ubicados en Isabela Aguiar En la Lope de Vegas Villajuana y Los Mina Mi gente, bienvenido una vez más A este subprograma de Broma a la Chercha Mi gente, en el día de hoy Nos encontramos con una amiga personalizada La Gigi en la casa Saca lo que es Gigi March, todo bien Acá por viernes que tú te metes Gigi Perdía por ahí, por el mundo Tú sabes Ven acá a los otros Ven acá, ven Ven, porque él está de diorita Como que está como rápido ¿Qué tú harías Con una mujer así? Muchas cosas, pero pocas cosas Espera Tú dices muchas cosas, pero pocas cosas Define bien lo que tú dijiste La voy a definir Gigi, ¿qué tú crees de un hombre como yo? ¿Qué tú crees de un hombre como este? Tú tienes cuarto, papi Yo no tengo dinero, mami ¿Qué tú tienes para ofrecerme? Yo tengo otra cosa para ofrecerme Yo te voy a quedar a ti Oye Que tú quieras Y yo te hago creer Que tengo dinero y no lo tengo Yo te puedo hacer comida si tú quieres Pero yo no te voy a dar cuarto ¿Qué cosa malita, Gigi? Tú me vas a dar Me gustan las mujeres que me den comida No me gusta el dinero No me gusta el... Dime, mi amor, ¿qué tú harías conmigo? Lidia, el vas a quedar, Lidia Lidia, este hombre enamorando a la mujer tuya América, lo que está pasando aquí, hermano Tú con un pantalón corto Una mujer tan linda como ella Pero tú no sabes qué es mi carne de peluche, mi hermano Mira qué disparate de hombre tú tienes Con una media... Mírame Esas son cookies Esas son cookies, mi hermano Ven, mi niño, por favor Si me dirá Si te la de otra es que están Maestro Ya tú estás Eso Maestro y el flow Ya tú estás metida Valduguita Ahora ahí Dando vueltas por el mundo Ya que tú me... Pero tú no te dejabas Ay, ¿dónde tú estás metido? ¿Por qué tú no estabas aquí? Yo estaba en Cuba Espérate, güey ¿A dónde tú estabas? En Cuba ¿Por qué aeropuerto te fuiste? Por San Suzy me fui ¿Por dónde? Por el aeropuerto de San Suzy me fui Háblame de esa ropa, maestro Esa es la ropa que tú estás usando en Cuba Sí, esa es la ropa moderna de Cuba La chaqueta me costó 3 mil dólares Y el pantalón me costó mil dólares ¿Cuánto te costó la chaqueta? Mil dólares ¿El pantalón? Mil dólares me costó ¿Y la media? No, eso fue una promo que me di en allá ¿Pero te asesoraron? Eso fue una promo ¿Quién te asesoró? Pues ven acá tú Ven acá, ven Ven acá, ven Porque ya tú tienes que ponerle esa... Háblame de ese flow que tiene ese hombre Yo pienso que ese flow ¿De dónde tú lo sacaste? Pues de Cuba Que saca ese flow, hermano Yo consigo eso barato, loco ¿Pero cuál barato? ¿Qué basudero? Muy barato ¿Qué basudero? ¿Sabes lo que yo hago? ¿Lo lavo bien? Cuando lo lavo, salgo por los barrios Y lo vengo a 200 a 300 pesos Tú estás viral por eso Ahora dime la verdad ¿Cuánto cuesta ese saco? El saco que él tiene más o menos Mírale el sello que tiene atrás Maestro Maestro, espérate Una cinterna con pantaloncito así Espérate, déjame hablar, déjame hablar Espérate Maestro Te voy a hacer una pregunta a ti ¿Cuánto tiempo tú duras en Cuba? Dos semanas Dos semanas ¿Tú tenías mucho? No sabías de él Pero muchísimo Y ese flow Te veo como diferente Pues ya estaba en Italia Yo no sé Pero tú no te vas así, mi amor La última vez que yo te dejo El flow moderno ahora es ¿Quién te asesoró en Cuba? ¿Quién fue que te asesoró? Roberto Cavalli Me asesoró en Cuba ¿Roberto qué? Roberto Cavalli Gigi, dime la verdad Después que tú terminaste con este ¿Cuántos tigres duros tú te has dado? ¿Tú quieres saber? No, dime la verdad ¿Cuántos tigres duros tú te has dado? No, muchos Muchísimos Tú me estás pegando a los cuernos entonces ¿Por ella no está contigo? ¿Por ella no está contigo? ¿Qué tú quieres? Que yo te espere a ti Mientras que tú estás dando vueltas ¿Qué tú no estás conmigo? Pues tú me estás tú ilusionando Entonces, amigo ¿Y los cuantos? ¿Y los cuantos que yo te mandaba? ¿Qué te hacía con ellos? Me lo gasté con los tigres A través de gozo de esos cuartos A través de gozo de esos Pero nunca le puso la mano No le falta el respeto No, no le falta el respeto No, no, no Solamente gasté el dinero de ella Ya Lidl, le voy a hacer una pregunta, maestro Lo gasté todito, mi amor Oye, repóndeme una cosa, Lidl Respóndeme una bala Está duros, está duros, está duros ¿Este que yo tengo mi flota, tengo mi espéita Está comenzando, tengo fragancia La que yo te hecha antes de siempre Lidl, te vas a hacer una pregunta ¿Tú no le trañabas ella? Sí, yo le trañaba a ella ¿Cómo tú la pensabas a ella? Tú sabes que yo siempre la pienso a ella Yo la vi en el celular y decía Coño, pero es la Gigi Pero es la Gigi Pero es la Gigi Pero es la Gigi Y le mandaba mensajes por dien Y ella no me respondía Está ocupada con otro No es tan difícil Que hasta el celular me roban Allí en Cuba Oye, dice que en Cuba Se lo roban en la 42 Suerte ese chantaje Suerte ese chantaje Atención, coméntenme Lo que lo vieron en la 42 Pónganmelo en los comentarios Y abajo Es la 42 Le roban el teléfono Güey No es ese chantaje Que ahí no se roba Claro Y vino con el pantalón A mí me dijeron Que tú estabas haciendo cosas En la 42 Ahí me estaban diciendo Eso es así Mira, andaba con este para la 42 Con ese Con doble carro andaba yo Sí Tomamos de todo Con el dinero que tú me mandaste Mira, una pregunta, Gigi ¿De qué tú te arrepientes de esto? Dime la verdad Haceme sincera De cosas de cuando ustedes estaban antes Que tú te arrepientes Que tú dijiste Yo no vuelvo más con ese tipo más Porque él me montaba mucho cuerno Ni tú lo sabes ¿De qué te montaba mucho cuerno? Claro que sí ¿Y tú eras la mata de los cuernos? ¿Con quién te montaste los cuernos? Doble cara Mira, doble cara Mira con lo que come Dale para allá Esa es la comida de él La comida de doble cara Esa es la vergüenza Loco Después de tanta fiesta Comiendo macita Y refresco ¿Después de qué? De tanta fiesta Macita y refresco Ese abusador Mira, fiesta Y a esta hora Digo comiendo macita Eso lo que hay Mira, Gigi Maravillé Entonces ¿De qué tú te arrepientes de este? Yo te dije De la montadera de cuernos Yo me cansé de él ¿Te cansaste de él? Sí Pero por qué Tres cosas La bebida Lo primero era la bebida Que ese hombre lo que hace Ey No deja que salga el número La tarjeta Te van a sacar Todo el chelito Que tiene buena Lo que hacía Era tomar todos los días Kuni No tenía un futuro Con uno Una cosa Es el número uno La bebida Bebiendo todo los días Y que ya yo vengo Mi amor Y lo rodillé Te me arrodillé Siempre se te cae a los teléfonos Y me dijiste Dale para acá Y me atrapa Yo le voy a hacer una pregunta Usted dele para acá Venga Le voy a hacer una pregunta Papá ¿Qué tú opinas De la relación Este tigre? La mujer lo votó ¿No verdad? Porque estaba viendo mucho ¿Tuvo bien o tuvo mal? Estuvo bien Te lo votaron ¿No verdad? Tú ven que me votaron a dos ¿No? 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 Mira Vamos a cruzar para que te la ven Vamos a cruzar para que te la ven Vamos a cruzar para que te la ven Caime atrás Caime atrás Ven Lo vamos a hacer orgánico Vamos a preguntar Y me van a decir la verdad A ver si es verdad Que usted tiene la razón Maestro Usted ve bien Que este vive en una casa ¿No verdad? Que este vive en una casa Entonces Nada más tiene cuarto para bebé Pero para mantener la mujer Nunca tiene Dele un consejo a usted ¿Así no? ¿Así no puede? ¿Así no? ¿Tú mantiene la mujer tuya de tu casa? Claro que sí ¿Tú mantiene la de toda la mujer tuya? ¿Tú la vas a mantener la de toda ella? ¿Tú la mantienes toda la mujer tuya? ¿Y la dos que tú tienes por la calle? No, no Una pregunta ¿Tú mantienes los mellizos tuyos? ¿Qué mellizos? Ey, no digas Yo no tengo mellizos ¿Cuáles son los mellizos? Los dos que ya no Yo mantiene ese mellizos Mantiene ese mellizos Mantiene el cuarteto Mantiene el cuarteto Ya no me tenés que parar Maestro A usted Que se le ve que usted Un hombre serio Que a usted le han pegado Muchos cuernos ¿Cómo fue? Por docena Le han pegado a ese ¿A usted le han pegado cuernos? Claro ¿Cuándo fue la última vez Que le pagaron cuernos? Mío, yo no me acuerdo Le voy a hacer una pregunta Usted ve bien Que por ejemplo Ese muchacho Estaba casado con ella Y ese hombre Lo que vivía Era bebiendo Y vacilando Y nunca le llevaban a la casa Maestro ¿Qué le va a salir? Los cachos Los cachos Maestro Venga que a usted Que a usted se le ve que Un hombre fuerte De verdad Fuerte 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 La última vez Que le pegaron cuernos Bueno mi hermano Yo Ha sido tantos cuernos Que me han pegado Que yo no sé Cuando fue la última vez ¿Usted no se acuerda De la última vez? No pero yo he pegado Millones Ahora bien Con la que yo tengo Con la que yo llevo A 17 mujeres Yo Y de todas Las 17 La única que no me ha pegado cuernos Es la que tengo ahora Pero yo te voy a aclarar Los otros días Que esta no me pega cuernos Todas me han pegado cuernos Menos esa Diablo Pero usted tenía Era un equipo de pelotas Deportivo Oye Le voy a hacer una pregunta ¿Usted nunca soñaba Con el polvo blanco De Nueva York? ¿Polvo blanco? Sí No porque yo No ¿Usted nunca soñaba Con viajar para Estados Unidos? Sí, sí, sí Ah está bien así Ah no Sí, sí, sí No, no Ya estamos hablando Claro ¿Usted entendió Que yo le pregunté? No porque Aquel pana me hizo Una seña media cerrada No No, no Pero algún día Yo Ese será mi sueño Yo viajaba A Nueva York Maestro Que le voy a hacer una pregunta Usted se le ve Como un hombre serio A usted se le ve Que ha tenido Tres, cuatro mujeres En su casa Venga Le vas a una pregunta ¿Cómo es que usted Tiene cuatro mujeres Y las cuatro mujeres No se dan cuenta Que usted tiene cuatro? No se han de cuenta Las cuatro mujeres Pero el público Se ha de cuenta El público se ha de cuenta Usted ve bien Con un hombre Que gana su cuarto Se busca su cuarto Y cuando llega a la casa No tiene un peso Para mantener la mujer Lo está gastando En otra cosa Ah, míralo ahí Ven Yo solo Ese, ese Nada más soy yo solo Hermano Nadie muere Montón Como es la gente Yo no salía por ahí Que yo le voy a ir Para su salón No, no, no Dígamelo más El domingo El domingo En la cuarenta y dos Yo lo vi Que tengo que ir A mi dos maní Eso, por favor Páguemelo Páguemelo Usted que me va a pagar Ah, es a usted Ah, sí, sí, sí Yo te debo a ti Debo a ti Debo a ti Debo a ti Tú me viste a mí Sigue te llevando Estas tajitas de aquel No, no, no Tú me paga mi dos maní Y estamos ya En la cuarenta y dos Te cogió dos maní Dos maní Dos maní no me lo pagó Maestro, mire Eso llora dentro de la presencia de Dios Diciendo que yo lo cogí Dos maní Págaselo Págalo el maní Págalo el maní Págalo el maní Págalo el maní La calle De maní ¿Qué usted dice? No, 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 no Yo lo cogí Dos maní Mira No tiene Una banderita No tiene Una banderita Una pregunta Ni siquiera un maní Te llevaba a ti Nada, nada Nada Dolores de cabeza Wow Yo, bueno Venga Párate aquí de frente Venga Párate de aquí Ven Oye Espérate, espérate Espérate Vamos a ver si es verdad Que tú eres duro Porque a esta se le ve Que sabe enamorar a mujeres De verdad Enamóralo usted a ella ¿Yo a ella? Sí Me gustaría escribirle un poema Si quieres Quíralo un poema Está bien Mi amor ¿Cómo es tu nombre? Gigi Hermano No me enamora a la mujer Compáye Aguanta 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 Tú eres poeta Porque tú eres poeta Callejero ahora Ven Ven Dale una cotorra Vamos a ver Tú me puedes enamorar Todo lo que tú quieras Ey Quisiera hacerle un fósforo Que tú fueras una vela Para verte derritiendo Cuando yo te dé candela Tengo 20 novias Contigo 21 Hasta ahorita la quiero igual Como a ti ninguna Si me salsa No me salsa Si vos juco No me enreda Tengo presión En Dios Lo de mi tu cabecera Cuando yo te diga Adiós Nunca digas que no Que dos son Se te ven Que nos queremos Los dos Corazón Yanduyo Todo lo mío Es tuyo Corazón Está bien Está bien Tú tienes cotorra Tú tienes cotorra Un hombre Para salir contigo ¿Cuánto tiene que dar? No Es que yo no pido dinero ¿Por qué tú lo botaste a este? Porque ese hombre Lo que hacía Era tomar ¿Por qué te gustaba? Cuando yo te hacía Golpecito a la bicicleta Que era así Que te agarraba Y te hacía así Te quemaba ¿Te te gustaba? Mire mi amor Ni eso me amarró A mí con usted Por ejemplo Vamos a ver cuál Tiene más piquete de ustedes dos Porque ya la vuelta Espérate No, no Espérate Ven Ponte de ser agua Ponte de ser agua Vamos allá Vamos allá Pero que mi mano Como tú bailas Viene, viene, viene Viene, viene Viene, viene Viene, viene Viene Maestro ¿A usted lo bailaron Cuando era chiquito? Yo nací Yo creo que yo Fui bailar en el evento De mi madre Yo creo Porque yo Yo soy demasiado bacano Bailando en todo Yo nunca pierdo Siempre, siempre Yo soy Última cotorra Última cotorra A ver si realmente Tú se la va a quitar Esto Bueno No, yo En verdad En verdad Es material Y se ve bien Eso está de ella Ven, ven, ven Ven acá, ven Ven, ven Ven que tú quieres decir algo Ven, ah, como que tú vende Esos zapatos Lo que tú vende ¿De cuánto tú vende? No, no, no ¿En cuánto tú vende Los zapatos? Uno en 50 Y otro en 25 ¿Cómo es la vuelta? Uno en 50 Y otro en 26 Está bien Entonces si yo te compro El de 25 Van a quedar disparejos Son tus problemas Ahora Yo te lo vendo Los dos Uno y medio Los dos En uno y medio Los dos Dale una cotorra A ella A ver si es verdad Que tú eres duro Déjame Cuando quieras Déjame No me importa Si te vas Déjame Hablando De mujeres Y traiciones Se fueron Consumiendo Las botellas Pidieron Que cantara Para no hablarte Muy cerca Ni muy de lejos ¿Cuál es más bonito? ¿Tú o yo? Yo No daño la cámara Yo no te he pedido Dinero todavía Déjame ¿Cómo que le dice? Déjame Cuando quieras Déjame No me importa Ahora dime la verdad Esos zapatos Tú los encontraste En un techo Y te los llevaste No Yo andaba buscando uno Yo estaba en Mala Estando en Mala Digo Dios mío Estoy en Mala Encuentro uno en basudero Pero digo Me falta uno Donde encuentro el otro Y voy por ahí pensando Y pensando Dios mío Tengo un problema Encuentro el otro en basudero Pero el otro está sucio Y digo No tengo fan Ni jabón Ni nada para lavar De pronto Te aparece tú Y me dice ¿Qué tú quieres? Yo te digo Yo quiero un chin de fa Para lavar mis zapatos Para venderlo ¿Cuándo tú me diste? Cien Me ha hablado ¿Cuándo yo te diste? Tú me dijiste Que le enamorara a ella Pero ya tú le enamoraste Porque ya tú empezaste A decir que déjame Agarrando tu parte de vaina ¿De qué tipo Son las semillas viejo? Bueno Que hay semillas Recuerden que todas las semillas Son iguales Ahora bien Toda aquel que dice Que todas las semillas Son iguales Lamentablemente Eso no sabe Hay como tipo diferente de semillas Hay una semilla que son como largas Y hay otra que tienen una raya ¿Te gusta la normal? ¿No verdad? A mí me gustan las sexy Te voy a hacer una pregunta Porque a ti te ve que todo un tigre ejecutivo Que todo un tigre duro ¿Te gustan los motorcitos atrás? Con los motorcitos atrás y atrás Como los Ferrari Claro Guau Dios mío Eso es parte de la Y a mí me gustan A mí me gustan las semillas No, no, pero escúchame Escúchame Te voy a hacer una pregunta Mira El Alfa tiene un carro Con el motorcito atrás Mozart tiene un carro Con el motorcito atrás Hay mujeres ahora Que tú sabes Que tú sabes Que ahora andan sexy Andan duras Déjame decirte ¿Te gustan las mujeres Con el motorcito atrás Como los Ferrari? No, no, no Yo soy una persona La pregunta es esa Yo estoy dando una pregunta A mí me pongo la pregunta La pregunta que yo quiero hacer A mí me gusta las mujeres Que sean sexy Sí, pero que está bien Porque yo te la estoy especulando ahí ¿Cómo te gusta el motorcito? Tú sabes que tienen el burigrán Y todo Ajá A mí me gustan así Como Así que me gustan Sexy, provocativa Yo he hecho que tú una semilla Y güey Hace 29 Es la verdad ya Porque tú eres amigo mío Tú le enamoraste mucho Y de todo Le diste pila de cotorra Sí Pero hay una trans No, es una máquina Es una máquina Vuelteate adelante Ven, agarra la máquina Adelante Ahora ven La máquina Agarra la máquina Agarra la máquina Agarra la máquina Agarra la máquina Aguántate Ven, ponte aquí Ponte para allá Ven Ponte para allí Está bien Está bien No te da vergüenza Ahora que cuando ven el video Digan que tú le estás dando cotorra A un trans No A mí no me la vergüenza Porque ¿Cómo le digo? No me la vergüenza Porque va a decir Que tú me la quitaste Yo Ningún hombre Le quita mujer a nadie Ningún hombre Le quita mujer a nadie Son ellas que se van Así que Es una máquina Máquina, máquina, máquina Máquina Yo con una máquina Toda lo que yo trabajo Toda la semilla Que yo vendo Nada más Dame para la gasolina Vamos a darle para acá 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 Para seguir hablando Miren, esto fue orgánico Esto nosotros preguntando A ver qué es lo que es Vamos a darle para acá Tema Gigi ¿Tú no crees que haya una oportunidad? Ay otra vez Cuni otra oportunidad Llevan como 10 oportunidades Va a ser la oportunidad O que tú le dí a ella ¿Con qué habla? Conmigo Conmigo Voy a hablar contigo Tú eres mujer Tú eres fiscado Tú eres qué yo quiero preguntarte algo, ¿quién es María Clara? ten cuidado yo vivo con gente, loco si todos los días tengo un hombre diferente yo vivo con María Clara porque tú siempre andas con mujeres diferentes y vainas raras loco, pero ¿cuál es María Clara? yo no sé quién es Mala Clara el que está tirando eso a este, este es chantajista este sabe por qué lo dice que yo no sé quién es Mala Kiala yo te voy a hacer una pregunta, ¿por qué que la gente cuando yo le hice la pregunta dijeron como que tú no sirves como hombre? ¿por qué yo no sirvo como hombre? lo que dijeron la gente, lo que yo le pregunto a la gente y todo el mundo me respondió que se queden ellos con su mundo que yo tengo mi autoestima alta ahora líder, ¿cuánto? te voy a preguntar, ¿cuánto tú duraste para Cuba? dos semanas duré para Cuba, duraste dos semanas pero yo te he visto esta semana aquí, ¿por qué tú le vendes sueño a ella? yo duré dos semanas en Cuba, ¿cuál dos semanas tú me viste aquí? ¿cuál? vamos a ver cuando uno va a viajar, ¿qué es lo primero que le hacen a uno cuando uno llega al aeropuerto para viajar? uno tiene el primero que pasa el pasaporte pasa el pasaporte, le hacen el chequeo y después uno pasa ¿qué uno tiene que quitarse? es que uno tiene que quitarse cuando uno entra a migración tiene que quitarse todo, correa, zapatos tiene que quitarse todo, todo lo que es de metal y te metieron un dedito por atrás ¿qué lejos me metían a mí? tú no tienes que hacerlo, tú no viajate ¿tú no viajas? es suya, mentira es suya ¿usted no viajó? es suya oye, bc de mí, ¿usted no viajó? te voy a hacer una pregunta te voy a hacer una pregunta cuando uno viaja, hay que meterle un dedo por atrás para uno saber si uno va a viajar este no viaja este no viaja este no viaja, oye oye, este no viaja lo primero es que cuando tú vas a viajar te meten un dedo por atrás ¿sabes si tú estás bien? mentira hermano, que a mí no me meten el dedo por atrás ¿qué? pues tú eres doblado entonces ¿a ti te gusta que las tapas te las suban? una pregunta, ¿entonces no hay una oportunidad para el líder? no creo ¿no hay oportunidad para él? no creo líder, dale una cotorra a ver si tú crees que hay una oportunidad yo te quiero mucho, mi amor no seas así conmigo voy a cambiar por ti, de verdad de verdad, quizás pueda cambiar por ti ese problema es tuyo, loco tú pareces una bocina o un megáfono porque tú siempre querés estar especulando tú no vas a cambiar tú no vas a dejar la bebida ya después que tú llegaste yo cambio no, eso es mentira tú duras una semana bien a la otra semana te vuelvas no yo duras dos semanas en tu casa el brillata se me ve, mami pero dale la oportunidad que eso no es nada tú estás viendo que cada ratico a mí me dicen María Clara que si fulana que si la otra tigre que este tigre es lo que le gusta es buscar cámara tú estás trabajando para darte yo a ti dinero para que tú se lo estés dando a las mujeres tú estás trabajando los dos porque yo estoy trabajando en broma la checha no, pero eso no eso no te... para tomatelo para tomatelo no, no sea así oye lo que vamos a hacer oye lo que vamos a hacer oye lo que vamos a hacer vamos a hablar esto detrás de cámara a ver lo que pueda pasar y de ahí para allá vamos a hacer un contenido para saber si tú le diste la oportunidad vamos a darle ¡Suscríbete al canal!